¿Cuál es el costo del boleto del metro en la Ciudad de México? A, cinco pesos. B, seis pesos. C, siete pesos. El transporte en la Ciudad de México es barato. Cinco pesos. ¡Correcto! ¿Quién es el autor de la novela? Pedro Páramo. Esta es muy buena. A, Carlos Fuentes. B, Octavio Paz. O C, Juan Rulf. Juan Rulf. No, yo creo que hay que ponerle una cáscara, a ver si resbala. Juan Rulf. Sí. Gracias. Bravo. Es suficiente. Que nos van a poner música. ¿No lo tenemos? Son mujeres de retos y cumplidoras. Hasta bien baila. Muy bien. Bravo.